Primera división con los Fórmula Renault 2.0 en el circuito más exigente de la temporada, Belle Isle, situado en Detroit, Michigan. Estados Unidos no se queda corta a la hora de crear eventos de lo más espectaculares. En 1982 instalaron en la céntrica ciudad de Detroit un circuito urbano para carreras de Fórmula 1. El mismísimo Ayrton Senna se llevó la victoria aquí no solo una vez, sino tres, siendo el piloto que más veces ha ganado en Belle Isle. Desde sus inicios sobrevivir en la carrera de Detroit era todo un logro. Normalmente la mitad de la parrilla solía quedarse fuera por la estrechez y dificultad de su trazado. Muchos baches y desniveles acompañarán a los pilotos durante los 3.700 metros de recorrido. En 1988 la Fórmula 1 retiró de su calendario a Belle Isle. Empezaban a ser demasiado accidentadas y peligrosas para unos vehículos tan potentes. El trazado urbano perdió popularidad hasta terminar en 2001 revocado de todas las competiciones. El clima frío y tormentoso del invierno solía dejar la pista intratable y destrozaba el pavimento, siendo imposible colocar los paddocks correctamente. No fue hasta 2007 cuando Roger Penske consiguió reactivar la prueba en la IndyCar y la American Le Mans Series. Lástima que en 2008 la crisis económica automotriz golpeó duramente a Michigan, impidiendo que se celebrara en los años siguientes. En 2012 finalmente la recibieron de nuevo en el calendario. Desde entonces hemos podido ver a los monoplazas de la IndyCar correr entre los muros de Detroit. Esta noche les toca a los pequeños Fórmula Renault 2.0, unos monoplazas muy nerviosos y rápidos que los pilotos tendrán que llevar al límite y cuidarse de no cometer el más mínimo fallo o se irán directamente contra los muros de Belle Isle. Como siempre, mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos.